Ven amorcito lindo Mi adoración Cuéntame que te pasa Mi dulce amor Celos, malditos celos ¿Por qué me matan si no hay razón? Amor, Dios sabe que te quiero Que solo es tuyo mi corazón Amor, la pena me mata Porque sufres por mi querer Amor, de mi alma di Porque tanto padecer Solo quisiera decirte Cuanto te quiero Te adoro No quiero verte llorando No quiero verte sufrir Porque te quiero tanto Y al ververtir tu llanto Me siento morir Amor, Dios sabe que te quiero Y al ververtir tu llanto Porque sufres por mi querer Amor, de mi alma di Porque tanto padecer Solo quisiera decirte Cuanto te quiero Cuanto te quiero Te adoro No quiero verte llorando No quiero verte sufrir Porque te quiero Porque te quiero tanto Porque te quiero tanto Y al ververtir tu llanto Me siento morir Y al ververtir tu llanto Y al ververtir tills Es unbo Espera